Pues eso está macabrón. ¿Y qué más? Híjole, ¿y el video se ve? Está durísimo, ¿no? Bien perro, sí, sí. Bien macabrón. Bien, bien macabrón. Oye, antes que sigas, para todos aquellos también que ya nos están escuchando por la radio, pues decirles que vas a estrenar programa. ¡Ay, sí es cierto! Si vas a estrenar programa, mamáquita, mañana, ¿no? Mañana. Mañana, sábado, nueve de la noche, por este mismo canal, Macaneando. Exacto. ¿Tenemos algún promo o algo? Tendremos un promo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mira, digamos es un soft launch, ¿no? Es un soft launch. Pero la verdad, ¿de qué se trata Macaneando? Es una hazaña. Sí, es una hazaña. Es buena onda para los sábados en la noche. Para que se diviertan, ¿no? Reírnos un poco de lo que pasó en la semana, que se hizo viral en TikTok. Tenemos también, fíjate, un lanzamiento mundial muy importante. Lo vi, lo vi, lo vi. De un grupo ecologista que es Paola y sus algas marinas. Exacto, lo vi, lo vi. Entonces, pues no se lo pueden perder, estrenando ahí viene el sargazo. Lo vi, lo escuché. Es pura buena onda. Me acompaña Carlos Allende, compañero del Heraldo, y Marisol Gacé. Está muy divertido, lo van a disfrutar mucho. Yo lo produzco, entonces, pues yo estoy muy contenta porque además Maca ya va a tener su programa, ¿no? Su night show, que luego tendría que ser todos los días. Me canso, ganso. En algún punto será. Pero está muy padre. La verdad es que lo van a disfrutar, se lo van a pasar bien. Mañana, sábado, se estrena 9 de la noche. Se va a repetir los domingos. El caso de los domingos es a las 10 de la noche. Por favor, para que lo vean sábado. Ahora, tenemos la musiquita. Sí. Tenemos la musiquita. La musiquita, quicelona, macaneando. Pero está divertido. O sea, está padre cerrar el sábado ya con una cosa ligera y donde nos podamos burlar de... Pura buena onda. De cosas que a veces nos podrían hacer llorar. O no, luego no. Hay buena onda para todos, pero de que ustedes se la van a pasar bien, sí se la van a pasar bien. Relajados, relajados, relajados. Los invito, ¿no? Que lo vean, que me sugieran y que hagamos juntos el programa, porque de eso se trata. Y ahora que van a mandar los memes de Chairistegui y eso los podemos subir para el próximo programa. Exactamente. Bueno, va a estar, ¿eh? Va a estar presente todo lo mejor de Chairistegui y lo mejor de Me lo dijo Adela en Macaneando. Hombre, gracias. Porque pues es un repasón de todo lo de la semana. No nos vayas a dar un repasón. Y luego como, híjole, es que tú también te hiciste tendencia a diario. Te hiciste tendencia a diario. Que no, pero Alejandra, no, pero Calderón, no, pero todo, todo, tendencia a diario. Y apenas es... Gael, pero sí Gael. No, Gael ya a la próxima se va a preparar más para una entrevista. Yo creo que él lo hizo bien y pues, oye, dijo lo que pensaba, caray. Pues sí, ahora resulta que se enojan porque... Quiero el cuadro de deshonor. Ah, pues echen el cuadro de deshonor. Para que ya la gente pueda empezar a... Sí, y para que salgamos de este pendiente. A emitir su voto. Y que voten, los invitamos a que voten con responsabilidad, por favor, para que se vayan preparando. Pero bueno, tenemos un cuadro de deshonor que está, como diría el clásico, peliagudo. A ver. Está peliagudo, aunque, bueno, no, o sea, más bien está picudo, pero no va a estar tan reñido. Pero evidentemente tendría que estar David Monreal porque resulta que tiene la mano más larga de lo que pensábamos. ¿No? Y entonces ahí está, pues, el agarrón. Y bueno, la producción aquí armó un comparativo. Mira, igualito. Y de este chango no dicen que fue deepfake, ¿eh? Está buenísimo. ¿Estás de acuerdo? Está en el deshonor por hacerlo y está en el deshonor por seguirnos mintiendo. Es mentira, 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 mentira. Ya parecía un mix de empty-davo. Es increíble ese chango. O sea, la verdad, espero que los que nos escuchan por radio nos estén ya sintonizando también para que puedan ver nomás este changito. Pero bueno, él está. Bueno, entonces está David Monreal. Luego. Luego, la verdad, está Lili Tellez por gordofóbica porque sí se pasó ahí contra Citlaly. Sí, la verdad. Y poniendo su foto y todo. O sea, una foto de las dos diciendo las dos somos senadoras con S y senadoras con C con distintos hábitos. Y resulta. Se pasó. Se pasó la verdad. Por favor, con todo respeto. Sí, pero ambas somos así. Eso calienta. Y luego, este no se nos puede olvidar. Este fue un clásico de esta semana. El Amezuelas de la Mañanera. No. Ese está en el deshonor. Aunque no gane, ganó. Usted es un revolucionario que está poniendo el cimiento en una patria nueva para la posteridad. Y usted será recordado como el rayo de luz de la esperanza de un pueblo surgido de la pauperización extrema. Usted es un revolucionario que está poniendo el cimiento en una patria nueva para la... No, no es Orchestración. Nuestro rayito de luz. Nuestro revelación. Sí, nuestra revelación. Nuestra revelación. Engestración. Que hay que practicar. ¿Qué onda? Dicción. Miren, a mí me enseñaron que te pones un lápiz así. Entonces empiezas a hablar así. Ese tip sirve también para Juan Pazurita, ahora en la de Luis Miguel. Oye, a ver, espérate. Ya vi el tercer capítulo. ¿Viste el tercer capítulo? Por Adela, por Adela, lo vi por Adela. ¿Vamos a estar cantando otra canción? No. ¿Esta semana? Ok. No. No. ¿Dónde está Marcela? Marcela, Marcela, ¿dónde está Marcela? Oye, y luego tenemos un misterio justo en Macaneando. ¿Por qué Luis Miguel de grande, entre todas las pérdidas que sufrió, sufrió la pérdida de las cejas? ¡Se quedó sin cejas Luis Miguel! Ya no trae cejas de grande. O sea, Luis Miguel, Luis Miguel. Pues también le pasó a Luis Miguel, le pasó y de pronto ya ahí como blanco y sin cejas. Y lo mismo pasó con Diego Boneta. Bueno, perdió mucho pelo también. ¿Y las cejas también? Seguramente. Con la edad vas perdiendo casi todo. O sea, porque ok, todo, pero y las cejas. Bueno, ¿cómo está el tercer capítulo? Está bueno, está bueno. El tercer capítulo, véanlo este domingo. ¿Quién más está en el cuadro de Deshonor? Sí, por favor, Jaime Bonilla, que se nos fue al BASE. Ah, se nos fue al BASE, se nos fue al BASE. O sea, y sin cubrebocas. Está expropiando clubes y se va al BASE. Ed Copark, ahí está echándose el nacho con queso, ¿no? Este, que mi hot dog con chili. No me gusta mucho el modito. Y pues, ¿tú quién crees que va ganando? La verdad es que... Monreal. Esta papita, ¿no? Monreal. Está ganando David Monreal con un 69%. Por cierto. Ay, por cierto. Con un 69. Un 69 está ganando. Le sigue el Amebotas de la Mañanera, porque sí, estuvo terrible. Lili Tellez, ni aquí votan por ella. 10%. Y ya en el 4%, pues sí, ahí se quedó Jaime Bonilla, porque la verdad debería de estar más en el deshonor por lo que está haciendo. Pues sí. Allá. Oigan, es que me están contactando de HIV en Houston, que tienen vacunas contra COVID-19 de sobra para todos aquellos que viven en Houston. Yo creo que esto les puede interesar si nos están siguiendo a través de nuestra plataforma, pero también nos vemos en Houston. Las vacunas son gratuitas, por supuesto. Hay que contactar a Beryl Joffrey. Él es el gerente de farmacias. Y aquí tengo el teléfono. Si lo subimos, Josué, te lo mando y lo subimos, ¿no? Al chat, por si alguien que está en Houston y necesita vacunas, ahí hay vacunas de sobra. ¿Quién está en el cuadro de honor? ¿Qué crees tú? Pues está... ¿Qué dice el público? ¿Qué dice el público? Pues sí, obviamente, estamos nosotros por la semana de estreno, o sea, porque ¿quién más nos va a poner en el cuadro de honor? Si no son ustedes que nos ven? ¿Y por qué no pasan la cortilía del cuadro de honor y del cuadro de deshonor, Jun? ¿Qué ovo? ¿Qué ovo? ¿Qué ovo, Lecho? Y están viendo ahorita también... Ay, es que tienes que hacer una pausita, madre. Una disculpa. Entonces haz una pausita para el cuadro de... Bueno, el cuadro de honor, pues AMLO, porque ya se vacunó, porque la verdad es que su hijo, ahí sí, como todos los que ya tenemos papás vacunados, puso, se vacunó y un corazoncito, y sí es una pausita, la verdad. Y pues ahí se fue con su camisa de manga corta a la mañanera. Muy bien. Nosotros ya nos vamos a un corte comercial, pero regresamos con mucho más. Esta mañana de viernes nos escuchas por el Heraldo Radio, nos ves por Heraldo Televisión y nos puedes seguir por nuestra plataforma del Heraldo y de Saga en Facebook y YouTube. Regresamos.